Las afectaciones que ha estado ocasionando el invierno en la costa pacífica ha generado gran preocupación en las autoridades, es por eso que la DIMAR ha iniciado una serie de estudios oceanográficos para estar listos y poder contrarrestar las afectaciones por el fenómeno del niño en lo que resta del año. Iniciamos con la campaña del ERFEN, estudio el fenómeno del niño, vamos a hacer nuevamente todo este estudio a lo largo del Pacífico, tanto Pacífico Sur, Medellín y Norte, también algunos trabajos con instituciones académicas como la Universidad de Magdalena que también este año se vincula y como la Universidad Nacional de Antioquia también, así que estaremos nuevamente como plataforma sonográfica aquí en el Pacífico en nuestra casa. La Armada Nacional espera que con estos resultados se pueda tener una mejor reacción ante las rebeldías del tiempo climático a través de ese fenómeno catalogado como el niño.